¡Sí! ¡Oh my God! Contra una elfa, el gigante de hielo, no recuerdo como se llama, una silla, LeBron y Evistik, llevamos en parte 3 daños físicos, un tanque y yo que soy el daño mágico, tuve que ir mágico, después porque no iba a haber daño mágico y nos iba a salir un poco más. Ya les digo amigos, estoy jugando con suscriptores, creé una partida, avisé por Facebook, avisé en el último video que subí hoy, si no mal recuerdo, estuve avisando que iba a jugar una partida a las 11 y media de la noche ahora México, y pues bueno, estos son los que se pudieron conectar a la partida, es una partida personalizada, pero ojo, es normal, así que pues no hay trampas ni oros extra. Así que vamos a ver qué sale, bien, nos tocó en el equipo azul, vamos a comprarnos mágico, unos de este, unos botas, una especie curativa y cómo se nos vale. Bien, vamos al carril, Meek, iremos Meek o irá la elfa, se están teletransportando. Luego el 12B que haces ahí en mid, debería de ir en top, no sé. Bueno, este carril está solo, así que me voy por este, aunque ya les digo que es más para magos ese carril en mid, o tiradores, así que 12B, no sé qué rayos haces ahí. O voy con Cursor, no sé, o sea, tengo teleport, así que yo creo que Cursor como esa distancia puede sobrevivir un poco, pero Cagax la verdad no es a distancia, así que Cagax debería de ir jungla a ver si puedes. Voy a mencionar acá, Cagax jungla. A ver si me entiende, porque están hablando de idiomas raros, no entiendo. Pero bueno, vamos a ver si ya se forman esto. Nosotros empezamos a formar esto. Cagax, dale, 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 dale. LOL, y te vas a la torre, hija mía. ¿Qué haces? LOL. Pero hija mía, ¿qué haces? LOL. Está esto easy peasy. Bien, vamos a mejorarnos de segunda, yo creo que este. Ya que tiene un daño en área. Bien, LOL, ahí. No, no fedeen al de Bro, por favor, no lo fedeen. LOL, no sé qué pasó ahí. Bien, acá llevamos una buena cantidad de minions, yo creo que será suficiente para bajarle un poco de vida a la torre. LOL, ese... Ya sé, es el flipado de la vida. Bien, me están pegando a mí porque le gasté un poco de vida. Bien. No. Voy a tratar de darle básicos. No, no voy a poder. Bien, muere. Muere. Tengo el escudo. LOL, lo forzamos. LOL, gastamos nuestro estrés. Bien, voy a usar mi posición curativa. Bien. LOL, esta partida con suscriptores está algo reñida, amigos, ya les digo. No, 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 no. Ahora. Bien ahí. Otrofaremos esto tranquilamente. Kagax, ¿qué haces, hijo mío? LOL, todavía no eres inmortal. Bien. Joder, Kagax. No, ya murió. Y le dio experiencia a la elfa. No, pues sí. Bien. Vamos a ir despacios. Los suscriptores están un poco, no sé. Fuegan chido. Bien. 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 Bien, ahí empezaron a atacar los minions a la elfa. Bien, habilidad de subirme va a ser este. Por el daño en área que tiene. Bien. 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 Alcancé a darle el último de fuego. Perfecto. Y ahora sí podemos, creo que, tirar esta torre. No sé, seguro si cagas. ¿Por qué me ataca a mí si no le toqué a ello? Bien. Vamos a farmear todo lo que podamos. Listo. Voy a guardiar por acá. Y voy a ver si puedo ir a ayudar a una línea. Creo que puedo matar perfectamente a la CIA. Roll, en serio. Están fedeando mucho ese de Bron. Y un de Bron fedeado. Déjenme decirles que no es nada agradable. Roll, se escogió un de Bron. Bien. Bien, ahí me llevo eso. Joder, cagas. Es que no puedo ayudar a todas las líneas. Espéreme. Joder, y ni uno farmeo. Bien, vamos por esto. Tengo útil ya. Creo que soy el primero que tiene útil. Loli, tenemos una FK. No me había dado cuenta. Luego, el de Bron ya tiene eso. O sea, me hace una habilidad y ya estoy muerto. Voy a regresar. Comprarme poder mágico. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder, esto. Me tengo que comprar esto para gastar un poco más. Y solo voy a llevarme un consumo. Y especia curativa. Bien, yo creo que tendré que ir a... A mid. Aunque ya les digo que un de Bron si me va a matar muy fácilmente. Esperemos que no. Bien. Y más de Fermero, tranquilos. ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Qué pedo! Bien, ahorita voy a activar la UT y le voy a matar a Sia. Vamos a ver si puedo matarla. Bien. Están jugando bien los suscriptores. Una vez les digo, eh. Pierdo o ganen en esta partida. La voy a subir. Bien. Creo que usó de Bron este... La runa. No estoy seguro. Bien, ahí. ¡Lol! ¡Lol! Tiré torre. Perfecto. Bueno, tiraron los minions. Pero me logré escapar ahí de Debron. La verdad no quiero saber cuánto daño hace. Porque sí, y hace bastante con esa habilidad. Bien. Bien. Voy a Fermero tranquilo. ¡Joder! ¡Hijo mío! ¡No puedo hacer mucho! Bien. En cuanto tengo... 10 segundos para que me salga... Voy a volver por acá. Para teleport. Creo que voy a regresar. Dale, dale, dale. ¡Joder! ¡Se me escapa! Ni pedo. Se me va a escapar. Prefiero a Farmear esto. Bien. Vamos a Farmear esto. Mientras más Farmeemos, mejor. Bien. Voy a regresar. Creo que Kaxi ya tiene útil. Voy para la otra línea. Se los juro, amigos. Nunca había jugado así tan... ...presión. No había sentido tanto presión. Voy a comprarme defensa. Voy a teletransportarme acá. Yo creo que le puedo darle Vistix. Voy a subir más habilidad. Daño en área. Bien. Double. LOL. Vistix sabe estar acá, así que... ...no me confío del todo. Pero como ya está acá... ...sí, les dije. ¡Jaja! LOL. Mala la útil ahí. Más cuando vas con una Melina que te puedes tener la útil. Bien. En fin. Vamos a tirar más torres. Eso nos dedicamos ahorita. Si viene de Bron, pues no me preocupo tanto. Me hago invisible. Y hago que ataque a... O sea, muy culeramente hago que ataque a... ...Dressnord. Pero es la única forma de que lo pueda matar. Bien. Voy a estar pendiente ahorita de seleccionar a TheBron. Porque sí que va a lanzarse hacia la útil. Y luego, posteriormente, va a utilizar la habilidad. Sigue ahí. ¡Dale, dale, dale! ¡Qué buena! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡ waiting! No creo que podría matarle, la verdad. Así que mejor regresé eeeh... flashe. Bien, vamos a comprarnos Esto Me va a servir, sí o sí Nos compramos uno Mmm, ¿qué más, amigos? ¿Qué más, qué más, qué más? El stun, tengo stun, no Vamos a comprarnos botas, las botas de cadena 1250, no nos alcanza Vendemos esto Para comprarnos un poco más de vida Luego le estamos perdiendo torretas Voy a ayudar un poco en esta línea No creo que necesite ayuda, o sea, Cagax Lo está haciendo de puta madre, la verdad Bien, voy para allá rápido Bien, ahí Cagax Luego le voy a ayudar a puchar un poco la línea Muy bien Vamos a tirar estas torretas Vamos a esperar a que los niños vayan Y ahora sí, Popu Y ahora sí, Popu Loll Loll Dale, 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 dresor Muerto No, no, no No me mato, no me mato, no me mato Adiós Si tengo, si viene para acá Activo la ulti y lo mato No, no venía Bien, vamos a comprarnos esto Ahí se confió un poco De Bron, pensó que me iba a poder, pero tenía la invisibilidad No se había dado cuenta En fin, vamos para allá ¿Qué place, papu? Ah, otra cosa que les quería decir, amigos Que mañana, eh, jueves Estarán viendo el video, lo más probable en la mañana Eh, voy a salir Este, unos días de vacaciones, unos dos días Y voy a ir a lo que viene siendo Como que un parque acuático Si quieren que grabe O sea, como un videoblog o cosas así Eh, déjenme en los comentarios Que por favor, si quieren que lo grabe Para que, pues lo grabe, ¿no? Me dé cuenta mañana temprano Y pues empiece a grabar, este Lleve cosas para grabar La selfie stick, no sé qué más necesite La cámara Y con gusto se los voy a traer Para el sábado Porque voy a ver dos días Que no les pueda subir videos Ya que donde voy No hay mucho internet Que digamos Y ni cómo poder jugar una partida Bien Si no habéis dicho eso Vamos a tirar esta torre Pero ya Bien Giramos esta torre Pero ya Lul Lo siento Lo siento, suscriptor No me odies, por favor Lul No, estoy no Lul Que pedo Con su útil No me odien, por favor Yo solo quiero ganar, papu Y es una partida normal Ya les dije Solo que está personalizada Es decir Para que pudieran entrar Mis suscriptores No creo que tengas resistencia mágica No creo que tengas resistencia mágica Vámonos, papu Qué place Pero qué place, papu Bien Vamos a comprarnos Esto Para resistir un poco Y en fin Ya no me alcanzó para nada Así que vamos para allá No tengo Teletransportación para allá Así que Voy a defender esta torre Voy a matar al gigante Bien, bien, bien Bien, bien Vamos, vamos Vamos a esta partida La tenemos que ganar Ya vamos en un número superior de bajas No sé si he muerto una vez No estoy seguro ¡Lol! ¡No me odies, por favor! Yo solo quiero ser popular Bien Vamos a formar esto Bien Bien Formamos esto Formamos esto Con los hits me estoy recuperando de vida Así que Me viene de puta madre La verdad En fin Vamos a ver si podemos ganar esta partida Bien Bien Farmeamos Farmeamos Listo Vamos para allá No Estoy jodido No Primera muerte No Si ven Si, ya sabía Voy a lograr a las botas de cadena En un principio la quería comprar Esto que nos da velocidad Y poder mágico Voy a usar una runa Porque he desesperado Es que todo mi equipo está en bot Y yo estoy acá solo y me están atacando tres Aquí, no puedo con tanto Y no tenía mis poderes Si no, yo creo que si hubiese podido matar Aunque sea uno Uy, ya se fue Sabe lo que le espera Bien Ahí se viste También le puedo Creo que por aquí estaba No, se fue Creo que es inteligente Bien, ahí el cagas La verdad lo está haciendo de puta madre Bien Vamos, vamos, vamos Nosotros vamos Elfa por este lado Tengo la invisibilidad Por si viene de Bron Le puedo hacer algo Un counter Bien Bien Cagax, por favor Necesitamos Si tienes útil Ah, esto ya lo había tirado Perfecto Nada más nos queda tirar Inhibridor O ir directamente por la Base Si estamos muy locos Elfa Elfa, hija mía Pégale Bien, bien, bien Perfecto La otra, la otra, la otra Y vamos a tirar Lo que viene siendo Nexo A ver si podemos Inhibridor es listo Vamos por el Nexo Si es invisible Hijo de puta Lo, no me odien Los quiero papus Vámonos, vámonos No, estuve a punto No seas No jodas Mátenlo, mátenlo, mátenlo No, no creo que muera No, estuve a punto Pero no creo que muera No me jodan ¿Cuánto cuesta? 1550 Vamos a comprarnos esto Necesitamos vida Pero ya, defensa No sé, algo LOL Es que necesitamos Todo ir O sea, el Nexo Está bien madreado O sea, nada más Es cuestión de llegar Y ya está listo La partida ¿Cuánto voy? Voy 12, 2, 1 Un apoyo Y 109 minions Farmeados Yo creo que voy De puta madre Vamos a ver Si me puedo comprar 1050 Joder No me jodas No, ahora por favor Vamos a esperar Listo Perfecto Y vamos para allá Joder, hija mía Muévete LOL Ese Debron Si está fedeadito Es lo que me esperaba O sea, al principio Estaba jodiendo un chingo O sea, mató bastante Debron Y es lo que nos está afectando ahora Porque Debron Con una simple Habilidad Te mata LOL Perfecto Uy, no murió Hija Bien Ah, joder Tiene runas Lo usó Bien, yo puedo Stunearlo La verdad Si lo stuneamos Nos viene de puta madre Muere, muere, muere LOL 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 Que buena K'gax Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Haz lo tuyo Ay, joder K'gax Ser es inmortal Cómo no pues Cuánta vida le queda Le queda 3000 Muere, muere Que buena Perfecto Bien Rápido, rápido Necesito esto Bien, lo acaban Sin necesidad de que vaya Lo acaban Eso Y así es como se gana Una partida, amigos LOL Que intensa Bueno gente Esta ha sido la partida Con suscriptores Espero que les haya gustado Ya saben Si ha sido así Suscríbanse Dejen su like Compártanme bien Todas sus redes sociales Amigos Eso me sigue ayudando demasiado Pronto Estén pendientes Porque en Facebook Publico lo que viene siendo Cuando juego con suscriptores Como esta vez Y bueno gente Sin nada más que decirles Esto ha sido todo Nos vemos hasta el próximo video Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!